Ahora les voy a enseñar a hacer una michelada casera Pelamos la fruta Luego que la pelamos, preparamos la bebida Chile Tajín Hielo Mix para michelada Salsa valentina Salsa perry Limón Cerveza de tu preferencia Piña Mango Chamoy Y más tajín Y después de eso gente, lo probamos Tres, dos, uno, tiempo, mi hija es bonita pero ella no se baña Mi mamá te engaña Espera aquí La verdad Larín, comámonos estos dulces asquerosos que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce, o puede saber a vómito o puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémoslos todos al mismo tiempo En los últimos días he visto en Estados Unidos que al consumir esta bebida morada Segundos después le pasa algo raro a uno Así que la tengo acá para probarla No me pasó nada Estelarín es exagerado, como que si esto funcionara Tarín, mirá, encontré un guante mágico que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora hacerme desaparecer el gorrito ¡Préstamelo, quiero intentar yo! Tomá Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora es algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! ¡Hoy sí tengo todo el poder en mis manos! Dos locos en un restaurante en Estados Unidos ¡Ey Larín! ¿Y cómo vamos a hacer para pedir comida acá si solo hablan inglés? ¡No hombre! Eso déjamelo a mí, que hablar inglés es fácil ¡Ey Meseroski! Nosotros Keroski, Frijoloski, Compoyoski Mucho, mucho más tarde ¡Ey! ¡Qué fácil es hablar inglés, Larín! ¡No! Tu Wieronski, Suertoski y Lodoski Porque yo hablo Españoloski Si no hubieran comido Mierdoski y Lodoski ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! Ahora vamos a probar dulces mexicanos Vaya gente, yo me he enterado que a nosotros nos siguen muchos mexicanos Y tú eres un mexicano ahorita Nosotros somos salvadoreños Y vamos a probar Bueno, vamos a dejar este para otro video Y vamos a comenzar con este pelo, pelo rico Vaya gente, miren, este es de hacerle así Y después así ¡Se ve riquísimo! ¿Está rico? Hoy continuamos con este que se llama Lucas Muecas Yo ya había comenzado uno, pero este es uno de mis favoritos ¡Ah! ¡Qué rico! Mexicanos adóctenme Me gusta su cultura Si ustedes quieren que hagamos otro video probando ya sea este o los demás O consigo más, 20.000 like este video Siempre que nos ven en persona nos preguntan cuánto medimos Así que ahora nos vamos a medir uno a uno Yo mido 1.72 Mi esposa mide 1.60 Y mi hermanita mide medio metro Medio metro No, no, ella mide 1.28 Y Larín Junior mide 1.28 Y la Molly mide 28 centímetros Loco, ya tengo el vehículo ideal para escaparnos de este manicomio Ja, 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 ja ¿Y para qué queremos esa bicicleta sin ruedas? Es para no dejar rastro Yo soy tu perrito de los deseos, Larín Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada Mucho, mucho más tarde Ay mamá, te enchuca el piso Disculpame, no me vayas a castigar No te preocupes hijo, así dejalo Mamá, saqué cero en el examen No te preocupes hijo, ahí volvés a repetir el año Mamá, me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda No te voy a dar 50, te voy a dar 100 Así te compras más cosas que querás Gracias mamá Mamá, voy a ser papá y a mi novia le echaron de la casa Ay hijo, no te preocupes Que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar Yo los voy a mantener a los dos y al bebé Ya me voy amor Que te vaya bien mi amor Cornudo Ve, y este por qué me dijo cornudo Al día siguiente Cornudo Y este por qué me vuelve a decir cornudo No, yo le voy a preguntar a mi esposa A ver qué es lo que está pasando Amor ya vine Pero todos los días que yo salgo a trabajar Me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel Que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé Me voy para el cuarto Al día siguiente Cornudo Y aparte de cornudo chismoso Mamá, me choqué la camisa blanca Espérame hijo, me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí hijo, solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría hijo, quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola suegra Hijo, eso no es una mujer Ya vine, Abraham ¿Quién es? Abraham Sí, pero ¿quién es? Abraham Que sí te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Que Abraham Que sí te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Abraham Que sí te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Me llamo Abraham cabrón, que no entendés Ah, ah Pase, pase Ahora vamos a hacer Sibirianos caseros Echamos la lechita Me encanta la leche Endulzamos Endulzamos Le echamos esencia de chicle Echamos la leche en nuestro molde para Sibirianos Lo metemos a la refri Cuando enduren le ponemos el palito Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua Luego lo sacamos Y lo probamos Ahora les vamos a enseñar a hacer dedos con Necesitamos queso mozzarella Aceite Taquis Yo no he taquis, pero voy a usar taquerito Huevos Y empanizador Un GWT Un laatste Esas Bueno gente acabamos de desparajar uno Pero vamos a abrir uno cada uno Bueno vamos a abrir este primero Oh yeah baby Oh yeah Dale seguid atrás de él Hey juego con ustedes No Judy hagámosle una broma Ajá cual Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo Y al final le va a salir un monstruo asustándolo Si démosle Larín vení sentate a jugar Si Vaya mira en este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista Y por nada del mundo tenés que dejar de verlo Si si está bien ¿Qué le pasó? Los engañé verdad Hey Larín hagámosle una broma al policía Ajá y que broma Abramos un hoyo en el suelo Y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase Y así se va a caer en el hoyo Y si si démosle Listo terminamos Vaya ahora tapémoslo con la cobija Vaya ya estuvo llamemos al policía Hey policía le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija Está bien Vaya ya estuvo Imposible A ver pase otra vez Si pero van a ser otros 100 dólares Si se los pagamos no importa Va está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible ahora voy a probar yo Se me cayó el diente Larín rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno vamos a ver si es cierto Al día siguiente Si funcionó Mañana Vamos 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 Larín y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14 El dolor es mental ¿A que no tenés valor de que probemos el chocolate y la paleta más picante del mundo Larín? No hombre guarda eso que eso es muy picante La princesa tiene miedo Te voy a demostrar que no soy una princesa Trae ese chocolate para acá Es más Trae el otro chocolate para acá El dolor es mental Trae esa paleta para acá El dolor El dolor es mental El dolor es mental Ahora me toca a mí Dos más dos Dos más dos Cuatro Perfecto Larín Pase al pizarrón y escriba cacerola Con T o sin T profesor Cacerola no lleva T Bien lleva la letra T ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá Amor ¿Será que podemos comer sin pelear? ¿Por qué? ¿Por qué qué pues? Somos una pareja y tenemos que arreglar los problemas hombre Ya me aburrí que no platicamos Tenemos que hablar Es más que no quiero hablar Mejor me voy a ir a ver si otra persona me pone atención Quien no pueda pronunciar bien a R Le disparo Tú Yo Sí, vos Decí verde Velde Ahora vos Decí verde Vedele Ahora te toca Ay no, si no digo bien a palabra vende Me va a tocar igual que a los otros Decí verde Verde Ah, muy bien Como que has aprendido la lección Sí, sí Ahora, ¿cómo te llamas? Ah, Lobelto Tres cosas que hacíamos de niño Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos Intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo Yo soy malo, muy, muy malo, soy muy malo, requete malo Nieto, ya llegué Rápido, abuela Cerra los ojos ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tienes una sorpresa? No, abuela, no es eso ¿O me tienes algún regalo? No, tampoco es eso ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? Ah, es que mi papá le dijo anoche a mi mamá que cuando tú cerres los ojos nosotros vamos a ser millonarios Abuelita Mamá, quiero cereal Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal ¿Y la leche? Sí, hijo, ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo Familia, probemos la guamita más picante del mundo ¡Démole! Comienzo yo ¡Ay, pica! ¡Pica! ¡Ay, pica! ¡Ah! ¡Ahora voy yo! ¡Ah! 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 ¡Ay, pica! ¡Ay, pica! ¡Ay, pica! ¡Ay, pica o no! ¡What! Voy a guardar estos doritos para comérmelo más tarde Uy, Doritos Voy a comerme ¿Y mis Doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri para que se helade ¿Y mi coca? Como que alguien aquí está agarrando las cosas que no le pertenecen Ah, ya sé Lo voy a poner a prueba ahorita y voy a investigar quién es Bueno, voy a dejar una pizza por acá Y me la voy a comer más tarde Uy, una gran pizza Con que este Larin Jr. es el que me roba la comida Lo voy a seguir a ver qué hace Tenga, señor, le traje una pizza Gracias, niño Me alegro mucho que Larin Jr. haya aprendido a compartir Vaya, ustedes dos, los de atrás, los que están molestando Trajieron la tarea de matemática Aquí está ¿Y la de ciencia? Aquí está ¿Y el diccionario? Aquí lo trajimos ¿Y los colores? Aquí están, ve ¿Y la obra la estudiaron? Ahí está, ve, ya la estudiamos completa ¿Y las calculadoras para la clase de matemática? ¿Y las cartulinas? Aquí están Pero hay algo que sí nos han traído Las maquetas Aquí está Hola, Larin Jugamos a los espadazos Sí Este es mi papá Si yo la pierna le doblara Mi papá su pierna se quebrara ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Y este es Larin ¿Pero qué pasará si yo le hago así? ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! Y esta es mi mamá Si yo desaparezco a mi mamá ¿Qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas Va a gritar como una niñita ¡Pa! Cuando estudias a última hora ¡Ey, Larin! ¿Ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? ¿Sí? Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Sociales! ¡Matemática! ¡Ciencia! ¡Química! ¡Aprende! ¡Entre rápido! ¡Conocimiento! ¡Entre! ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo producida por el agua el viento y la polvera y todo? ¡Inglés! Oh, how are you? My name is Pito and you ¡Gernse! ¡Galletitas! ¡Cuidadito, Larín con agarrarte estas galletas porque si no ya sabes, ¿verdad? Mejor le voy a pedir una ¡Mamá, ¿me puedo comer una galleta? ¡No! ¡Bien, mamá! ¡Por favor! ¡Solo una! ¡Que no, dije! Quizás fui muy dura con él Está bien, Larín ¡Está bien, Larín! ¡Comete una galleta! ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas en las cajas de la galleta El día de ahora vamos a hacer Chile Con taquis Lavamos los chiles Partimos el chile Le sacamos lo de adentro Sacamos queso con crema Le echamos taquis Le echamos limón Comemos Pica ¡Vámonos, Larín! ¡Larín, entremos a este sótano abandonado! ¡Bien, démosle! ¡Vamos a ver qué encontramos! ¡Qué oscuro está aquí! ¡No, Junior! Mejor deberíamos de salirnos de acá ¡Ay! ¡Multiélagos! ¡Ay, no! ¿Y eso qué es? ¡Más que sí está haciendo calor! ¡Vámonos, Larín, Junior! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Yo no vuelvo a entrar a ese lugar ¡Ay, bebo! ¡Si te quedas, Larín, Junior! Ahora les voy a enseñar a hacer queso fresco Primero deshacemos la pastilla de cuajo Sal, agua y la pastilla Deshacemos Luego se lo echamos a la leche Revolvemos Esperamos unos 20 minutos hasta que cuaje Luego esperamos de que la leche se ponga así de durita Y luego lo quebramos Después de que ya lo deshacemos todo de esta manera Dejamos de tocarlo para que se asiente Y podamos dividir el suero con el queso Aquí lo apretando para que abajo quede la pelota Pero hay que hacerlo suavecito porque si no se levanta Sal Sacamos Esto les tiene que quedar así Miren, miren, miren Y usamos una manta coladora para esto Lo amasamos Después de que ya lo pelmazamos Le quitamos el moldecito Y lo probamos Riquísimo Hijo, apague el teléfono porque está lloviendo Y los teléfonos atraen a los truenos No mamá, no va a pasar nada Esas son mentiras 11 minutos después Mamá, se me quemó el teléfono Yo todavía te dije Larín ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador? Porque se fue la luz por tu culpa Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Bueno, vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín Suficiente con este filo Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro Si mi mamá es soldadora A ver, cuénteme ¿Cuál es el problema? Miren, los problemas son tantos que hasta los traigo anotados Todo esto he aguantado durante 5 años de relación ¿Tantos problemas? Poca atención No me siento valorada Ni amada Falta de comunicación Vacía Soledad Y no me siento deseada hacia él A ver, levántese Abráceme Observó Eso es lo que necesita su mujer Por lo menos 3 veces a la semana Mire, yo se la puedo traer sábado y domingo Pero los demás días no Porque trabajo No, porque estoy estudiando ¿Quién botó el plato? Fue el frío Yo no fui mamá Yo estaba estudiando No, como sos el mayor Vos debiste haber sido No mamá Vaya, aquí está el examen final Larín, ¿por qué se está echando saliva en la cabeza? Es que maestra Ayer mi hermana se metió a estudiar al cuarto con el novio Y decían Echarle saliva en la cabeza para que pase Y yo quiero pasar maestra Yo quiero pasar el año Ahora vamos a probar Sandilla con tajín Chamoy Salsa valentina Y polvo taqui Bueno gente Esto lo he visto que lo comen bastante los mexicanos Yo soy salvadoreño Pero vamos a ver Que tal nos queda Sal Limón Chiamoy Tajín Polvo taqui Y salsa valentina Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Si ustedes quieren verme mascando Una siguiente combinación El comentario con la combinación Que tenga más like El comentario con más like Es la siguiente combinación Siempre nos va mal Sí, siempre es lo mismo ¿Qué decís? ¿Vamos a comer algo? Sí Ah, pues vámonos Apurémonos que me muero de hambre Buenas, quiero un plato de frijol con queso Y yo quiero un medallón en tajadas Y su perro habla Sí, este cabrón siempre habla Me regala una gaseosa Y yo quiero un vaso con agua ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Sí, este siempre habla Le compro el perro No, no lo vendo Le doy 10 mil dólares por el perro A ver, véndeme No, no lo vendo Le doy 50 mil dólares por su perro A ver, véndeme pues cabrón No, es que no lo vendo Le ofrezco 100 mil dólares Solo porque su perro habla Deme esos 100 mil dólares Por eso mereces estar en la miseria Que estás por mala onda Tantos años que vivimos juntos Y no te importó Y me vendiste por 100 mil dólares Mejor me voy a quedar con este señor buena onda Y por mi madre Que no vuelvo a decir una palabra en mi vida Para que no me vuelvan a vender Ahora les voy a enseñar a hacer Tamalitos de elote Luego de sacarle los pelos Lo molemos Dejamos reposar por una hora Hasta que estén los tamales Han quedado súper ricos Buenas ¿Usted es el técnico que arregla teléfonos? No, yo soy el técnico que arregla televisores Pero todos andan diciendo que usted arregla teléfonos Yo no arreglo teléfonos No sé por qué todos dicen eso Pero a mí me dijeron que usted arregla teléfonos Le voy a seguir la corriente a este niño Sí, yo arreglo teléfonos ¿Y por qué está arreglando un televisor? Bueno gente Acabo de encontrar un truco por internet Y le dije yo a mi hermano Que mi amable Ya le explica las instrucciones Cómo me tiene que poner así Y tiene que amarrarme ahorita El truco de magia Trata de que yo me voy a soltar de estos Pero él jura Que como me está azotando No me voy a soltar Entonces vamos a ver si No te vas a soltar No te vas a soltar Es paja que te vas a soltar Va Pero también se te olvidó amarrar aquí What? Ajá What the fuck? Y aquí Lo me he soltado Ahora les voy a enseñar a hacer Un tostiloco mexicano Bueno gente Quiero decirles que lo vi en internet Y me pareció bastante bien la receta Así que si lo estoy diciendo mal Perdón a los mexicanos Para este tostiloco vamos a ocupar Cacahuates Tostitos Chamoy Cueritos de cerdo Mango Limones Un pepino Dulces picantes Y jícama Mango Jícama Pepino Hueitos de tunco Cacahuate Dulces típicos Chamoy Limón Y salsa valentina Riquísimo Súper rico Hija El día de ahora te voy a enseñar el poder de la chancla de hierro Imaginémonos que este es ladín Te toca hija El siguiente entrenamiento es la chancla voladora Ahora sigue el ejercicio mortal Te toca Te toca hija Mi mamá está loca Vaya Larín Hoy te voy a enseñar A cómo agarrar cangrejo Primero lo que vamos a hacer Es meter la mano hasta el fondo Y sacar el cangrejo Y así lo sacamos Y ya tenemos para comer Sí papá Solo tengo que meter la mano Y saco el cangrejo Ay me mordió papá Me mordió Ay es que se me olvidó decirte Que para que los puedas agarrar Tienes que meterles un gusanito Ah es que tengo que meterle el gusanito Mucho mucho más tarde Ay me duele papá Este le metió el otro gusanito Ay ¿No le vas a echar chile? No eso mucho pica Ay la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Dati Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar jalapeños Habanero Más chile Así o más chile Paganos lo que nos debes Sí Más tarde Que nos pagues te estamos diciendo Si acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? Que nos pagues te estamos diciendo Ya le voy a pagar déjenme tranquilo ¿Qué nos pagues te estamos diciendo? Sí He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior agarró una concha Gracias mamá Atilio agarró una concha Judy agarró una concha Bueno esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno si no quieres me la puedo comer yo Sí cométela En realidad si quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá me das otra No hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza Y la pizza Con que vos te comiste la pizza que quedaba verdad No mamá no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá te voy a dar con esto ¡Jajajajajaja! ¡Larin! Vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Sí papá Está bien Si abro una sabrita, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este dorito No, Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás, Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no, yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! Hijo ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? Si no has visto mi reloj, te digo No, por cierto ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín, yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte Sí, tráigalo aquí, señora Yo te lo advertí, Larín Entra al cuarto donde está la muerte No, no quiero Sí, entra, Larín, entra ¿Qué entres te estoy diciendo? Señora Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín Ven, yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizás fuiste porque sos el mayor No, mamá Yo no he sido Castigado Una semana sin teléfono Ya se durmió mi papá Pero qué sucio tiene los pies Ey, Larín Hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo Para que los coma Va, démosle Necesita más Ay no, rompí la copa favorita de mi mamá Mi mamá va a estar muy enojada Yo mejor me voy de este país Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá ¡Tacos! Buenas, me dan los tacos Lo va a querer de Vistet o Campechan Al Pastor están bien ¿Qué pasó Larín? Pensate que porque te viniste a México No me di cuenta que me arruinaste Mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos Vámonos amor No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo No me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y tú te sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos amor Ya vámonos amor Juguemos juegos de maquinita Ey Larín, saqué todos estos Continuemos jugando Ahí te veo Ey, más con cuidado Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Eh, yo quiero en esa Yo quiero en la moto Hermano, cambiemos los tickets Ya tengo un montón Vaya niños Por sus tickets se han ganado estos dos pelucos Yo quiero el café Yo quiero el café Uy Yo quería la café también A mí me gusta el cafecito Porque al jalarle así vibra Mamá, ¿quieres paleta? No Bien mamá, un poquito Está bien ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez ¿Te gustó? Sí hijo Es que se me untó con el pupú del perro ¿Qué acabas de hacer hijo? Ey, tené más cuidado Perdón papá Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar Larín Yo te extrañaré Larín 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 Los detalles Se lo llevo al mar Las pequeñas cosas Mi pequeño Larín Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está la Y yo aquí armando gran show Uy, ando diarrea y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte Listo, terminé Ay, me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta que hice del 2 en arena Uy, arena, quiero hacer un castillo Yo mejor me voy porque no voy a hacer que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo, no es nada malo Esto no es barro Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Jr., deja de estar haciendo eso! Buenos días, maestra, ya vine Buenos días, Larín ¡Qué apesta, maestra! ¡De veras que apesta! ¡Sí, qué apesta! ¡De veras que apesta! Ahora, niños, revésense los zapatos a ver quién trae pupú o algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco ¡Larín, vaya a lavarse esos zapatos! ¡Fuf! Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler ¡Va, va, va, mami! ¡Ya! ¡No se pudo! ¡Vamos con la puerta! ¡Sí! ¡Tenga! ¡No se lo vayan a pular! ¡Háblenla! ¡Ay, no! ¡Una culebra! Mamá, pero si es una pitón No hace nada Para que veas, mamá, que no hace nada ¿Qué hiciste, Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho, mucho más tarde Mamá, despertá ¡Dispertá, mamá! Hemos llegado aquí a un lugar de diversiones Pero tened cuidado ¡No, mamá, comencemos aquí! ¡Mamá, te toca! ¡Ay, no! A mí estas cosas no me gustan Te dije, Larín, que esas cosas no me gustan Mamá, me voy a tirar de esto ¡No, Larín, ahí no! ¡Lo siento, mamá! ¡Ya me fui! ¡Jerónimo! Mamá No, Larín, no Mamá ¿Y qué estabas soñando, mamá? ¡Ay, Larín, soñé que te caías de esa cosa! No, mamá, si en esa tirolesa no pasa nada Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito ¡Larín, deja eso! Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieran Yo solo quería un dorito ¡Hija, me regalas un dorito! ¡Ah, sí! ¡Agárralo, mamá! ¡Gracias, hija! Larín, toma Aquí está tu dorito ¡Gracias, abuela! Niñas, bájense de ahí Se van a caer No, mamá Nadie se va a caer Vaya, Alfredo Yo ya les dije Cuidadito Y se cae el Larín No, mamá Hijo, deja de andar jugando bajo la lluvia Se va a enfermar No, mamá No me va a pasar nada Vaya, ya dije Uy, me voy para adentro Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar y no me hizo caso Venga para acá, le voy a dar un remedio natural No quiero, mamá Que venga, dije No quiero, mamá Tenga, tómese esto No quiero Hoy tómese, ¿para qué no me hizo caso? Hoy tómese, ¿por qué no me hizo caso? Es que yo sabía Ay, no, se van a besar No, no, se olvino Hijo, andame en la antena Ya voy Hijo, andame en la antena Ya voy Hijo, que vayas a ver la antena, te estoy diciendo Ya voy Solo a mí me mandan Así, dale más Así No se ve aún, dale más Así No, dale más Dale más Mamá La antena se arruinó Nunca podés ir a hacer nada bien Siempre te enojas cuando uno te habla Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules Que rico Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo, pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Yo no quiero ir donde la abuela Bien hijo, hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres No, porque donde la abuela lo hace que uno coma Que uno ya esté lleno Y le mete, y le mete comida No quiero ir Yo sí quiero ir donde la abuela Porque la abuela lo consiente mucho a uno Yo no invité a Larín Yo no he invitado a nadie a la plática Ni mucho menos a vos Metido Vaya pues, deje de estarle faltando el respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela Porque vamos a ir ¿Qué hiciste Larín? Se arruinó la olla Si mi mami se da cuenta no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto Venga nosotros para acá Corre Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución Para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo Hasta que recordé que cerca de mi casa Hay un pozo de los deseos Posito, posito Dame algo para recuperar a mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín ¿Y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes Te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución Para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica Una varita mágica Con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Para qué hiciste eso? Mi amor perdóname No lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor perdóname Gracias mi amor te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos Y por qué no hacer una familia Y ahora lo que pasa Es que esperamos nueve meses A que nazca el bebé Larín ¿Qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá Decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Vamos a reventar la piñata ¡Sí! ¡Tiene! 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 Rebusquense que la piñata Tiene dinero ¡Tiene! 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 ¡Ya estuvo! Hoy le toca a la más pequeña ¡Ay! ¡Qué poquito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mi oportunidad! ¡No hombre! ¡Así no se vale! ¡Los dulces son míos ahora! ¡Familia nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá llegó! ¡Mamá! ¿Por qué hiciste eso? Si Larín Junior solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que mucha bulla estaban haciendo ¡Pero a quién le importa a Larín Junior! ¡Si ya tenemos la placa de 10 millones! ¡Woo! ¡Gente! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! ¡Se busca! ¡Señor! ¡Señor! ¿No ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? ¡No! ¡No lo he visto! ¡Gracias señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¡¿Por qué?! ¡Mi amor! ¡Te traje esto! ¡Gracias mi amor! ¡Gente! ¡Ya tengo novia! ¡Mapá! ¡Me duele mucho! ¡Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá! ¡Me voy a poner este clavo en el dedo! ¡Le voy a poner papel higiénico! ¡Le voy a echar colorante! ¡Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo! ¡Larín! ¡Deja de estar jugando con las cosas de tu papá! ¡Te puede pasar algo! ¡No! ¡No va a pasar nada mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá me duele mucho! ¡Sácamelo por favor! ¡Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín! ¡Ay papá me duele! ¡Larín! ¡Anda se me la masa! ¡Todo a mí! ¡Más que a mí me da pena andar con esta manta! ¡Mis amigos me hacen burla! ¡Once minutos después! ¡Lo que me faltaba! ¡Se me cayó la masa! ¡Mi mamá va a estar enojada! ¡Voy a recoger lo que se pueda nada más! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Amor! ¡Segura que lavaste el maíz! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Es que le siento muchas piedras a las pupusas! ¡Qué raro! ¡Papá! ¿La ropa se come? Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena, no me la pregunte a mí ¿Está bien papá? Mucho, mucho más tarde ¡Mamá! ¡Sí! ¿La ropa se come? ¡No! ¿Por qué hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta ¡Quítese la ropa que me la voy a comer! ¡Marín! ¡Anda a traerme un dólar de huevos a la tienda! ¡Está bien mamá! ¡Ya vengo! ¡Ey! Ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho, mucho más tarde ¡Mamá, mamá! ¡Vieras! Allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo mamá era así de grandote del mono ¿Y los huevos, Laren? Los huevos también eran así de grandotes y peludos ¡Mío! 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 ¡Que es mío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! ¡Mamá, no pasa nada! ¡Mío! 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 Es tuyo ¡Mío! Niño, ¿les compré unas sorpresas? ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero las sorpresas más grandes Tomá, aquí está A saber qué ha de traer porque está bien grande Te quiero, niña Tomá Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra A mí me salió un carro ¡Ja, ja! Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte ¡Ja, ja, ja! Eso te pasa por Vivian Karin, tirémonos en este tobogán gigante No, hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo ¡Ay! ¡La gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo Tírenme, amigo ¡Y mis hijos, señor! Se tiraron ¡Ah, pues tírenme a mí también! ¡Mi peluca! Hermana, ¿jugamos al avioncito? No ¿Ladrón y policía? No ¿Pelota? No ¿Saltacuerda? No ¿Chibolas? No ¿Jacks? No ¿Muñecas? No ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica Mica La culo pica Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro, hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta Que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No, hijo, nada de eso va a pasar, ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad, va súper veloz Tranquilo, hijo, nada va a pasar Lo que nos faltaba ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante Y no lo puedo multar Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante ¿El presidente? No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios, imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 Sí Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales Sí Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas 4 palancas podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10 Sí Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón sale la bebida ¿Usted también tiene 10? Sí Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, 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 no No, 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 no Mamá, mamá, yo quiero paleta No Mami, por favor, yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí, solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar Sí, doñita, echémoslo aquí en el saco, me lo llevo No, mamá, yo no quiero, no quiero irme con el bolo, vámonos mejor Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado Otra vez, no se recogió bien Lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita El que logre pasar esta prueba va a quedar libre Y el que no la pase, va a durar 10 años más en este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo con una suba Una Dos Tres Y vos ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía Larín allá con una sandía Ya vine amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola Larín Cinco vestidos Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte Si, ahorita amor La vecinita tiene antojo Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No, no va a pasar nada mamá Ay mamá Ay no, ¿qué le pasó? Me duele mamá Yo todavía te dije Papá, me duele Me duele mamá ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá, me duele mucho Sacámelo por favor Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín Ay papá, me duele En mi casa Ay Larín, comportate por favor Sos muy tremendo Ay yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay amiga Lo bueno que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues como está ahí Soy Spiderman Mamá ¿Y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde Santo Dios ¿Y qué hiciste Larín? No mamá Te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá Amor, vení ¿Qué pasó amor? No, si de tal palo Está la astilla Sí ¿Y qué estás haciendo Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah mamá Es que mi novia me pidió una foto en boxer Y que se me viera poquito la cabeza Vamos a inocencia Hermano Jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Pone la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre Papá Ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo hijo Sí Tomá, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor no le contes a nadie mi secreto No papá Yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá Ya lo sé todo De verdad hijo Sí Tomá hijo Te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca al lechero Lechero Ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo Sí, ya me lo contaron Qué alegría hijo Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Los borrachas caminando Ay amiga Yo me estoy orinando Ay yo también amiga ¿Qué hacemos? No sé Vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea Ay qué rico orinar Ay amiga No trajimos con qué limpiarnos No Ay yo me voy a limpiar con mi calzón amiga Ay amiga Pero a mí no me ajustó Para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel Que encontré en esa tumba Vámonos ya amiga Sí, vámonos Al día siguiente Vieras Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha Y sin calzones ¿Qué? Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan Miguel Carlos Cristian José Antonio Y toda la universidad entera ¿Qué? Yo Yo Gracias.